hola amigos bienvenidos a su club de dibujos artes tu donde aprenderemos a dibujar cualquier dibujo cualquier juego cualquier todo de una forma fácil sencilla y práctica bueno en esta oportunidad aprenderemos a dibujar a freddy de finam freddy bueno este es un poquito diferente sé que he venido dibujando muchas cosas de pokemon y todo eso pero nunca es malo variar un poquito y bueno empecemos este lo primero que tenemos que hacer son sus ojos que son un círculo no vamos a hacer primero su nariz que es como la nariz así aquí dejamos un claro y aquí dejamos otro claro y todo esto lo rellenamos como para darle brillo a la nariz un efecto de brillo excelente que vamos a hacer ahora vamos a hacer sus ojos así y su segundo ok dejamos esto así ahora nos venimos y hacemos su hocico hacemos su hocico así aquí en todo el medio del hocico y aquí y hacemos tres puntitos 1 2 y 3 1 2 y 3 perfecto aquí donde termina su nariz la narizota hacemos su boca y listo aquí en todo el medio del hocico y aquí vamos a hacer la parte de arriba de su cara de este oso malvado acá y acá y en esta parte no la terminamos porque aquí lleva como un sombrero hacemos el sombrero acá hacemos así acá eso es y hacemos acá la línea recta acá y terminamos el sombrero hacemos sus orejas que son casi circulares y bordeamos aquí irán sus cejas y aquí la otra ceja hacemos su segundo la oreja y bordeamos desde aquí saldrá la parte de abajo de su mandíbula y unos dientes unos dientes y aquí irán otros muy y listo ahora que nos faltaría nos faltaría rellenar todas estas partes oscuras y listo ahora que nos faltaría y listo ahora que nos faltaría y listo ahora que nos faltaría y listo ya terminamos con nuestro freddy espero les haya gustado si te gustó el vídeo acuérdate de darle a like suscribirte para más vídeos como este este es una nueva serie y para cualquier duda pedido sugerencia y hagan en la cajita de comentarios nos vemos chao chao y listo y listo